Hola, hola, pues bienvenidos a otro videíto más precioso, pues nos vamos a preparar aquí dos mojarritas empapeladas. Voy a usar los dos pescados que ya los tengo bien lavaditos, voy a usar dos limón grandes, un ramito de perejil, dos dientes de ajos grandes, una cebollita cambray y voy a usar una cucharadita de pimentón o paprika como ustedes la conozcan y voy a usar una cucharadita de cúrcuma. Bueno, pues vamos a preparar lo que es la salsita, aquí lo voy a, para todo lo que vamos a marinar y voy a usar sal de mar, esta es la paprika. La paprika, el cúrcuma, ahí también voy a usar chiles secos en hojuelas, una cucharadita. Y ahora voy a poner lo que es el jugo de limón, aquí. Si los limones son chiquitos, pónganle tres, si les gusta el limón, el sabor del limón en el pescado, ya ves que es muy rico, pónganle cuatro, cinco, depende de cómo ustedes les guste. Así, ahora voy a ponerle sal, yo uso mucho la sal de mar, acuérdense. Voy a mezclar esto. Muy bien, ahora voy a picar lo que es el perejil, la cebollita. Bueno, esto lo reservo también, voy a picar muy finito el perejil. Recuerden, siempre tener todo lavadito, tener sus manitas bien limpias. Y si a ustedes les gusta usar el guante, pues también es válido usar el guante. Pero, aunque tengan las manitas bien limpiecitas, eso es todo. Ahora voy a ponerle aquí el perejil. Y ahora la cebollita la voy a picar de esta forma. Pero yo me gusta picarla de esta porque se me hace como más finita. Niños, no lo hagan, solo mamás o abuelitas. O las personas mayores, adultas. No sé así. Nos queda así de esta consistencia. La cebollita, así. También vamos a mezclar. Y vamos a triturar los dos dientitos de ajo. O ustedes lo pueden picar finito, si les gusta el sabor de ajo. Y si no quieren sentir el ajo, lo pueden hacer de esta manera. Hay personas que pelan toda la cabecita de ajo y después lo muelen a la licuadora y lo ponen en un recipiente de vidrio y lo meten al refrigerador y ahí ya van agarrando de cucharaditas y funciona muy bien también. Tenemos esta mezcla ya. Ahora vamos a poner aceite de oliva al gusto. Y le prueban de sal, preciosa, si ustedes requieren más sal, le ponen más sal. Pero yo ahorita les muestro. Aquí le puse sal. Ahora, aquí ya tengo el pescado bien limpiecito. Súper limpiecito. Voy a agarrar pimienta. Esto sí se lo voy a poner al pescador por los dos lados. Por dentro también. Ya lo lavé bien. Bien lavadito. Y le voy a poner aquí tantita una pizca de sal finita. No la de grano porque la de grano ya le puse acá. Entonces, está así. Ahora, vamos a agarrar nuestra mezcla. Mira, se los voy a mostrarles un platito para que lo vean mejor. Y ya que tengan su mojarrita o su pescado de su elección que ustedes escogieron, se agarran y le ponen por todos lados la famosa salsita esta. Queda bien rico. Aquí vamos, mira, todo aquí con una cucharita se ayudan. Yo estoy haciendo dos pescaditos, dos mojarritas nada más. Porque acá también alguien quiere un filete de guachinango a la pimienta. Y ya aquí está. Y otra personita, pues, quiere bistec. Entonces se va a tomar dos trocitos de bistec. Que luego me preguntan que por qué tan poquita comida hago. Pero, pues, aquí preciosos, parece restauran. Todos comen lo que les gusta. Pero, bueno, ahorita yo digo la receta de estas mojarritas bien ricas. Eso les digo que deben de tener las manitas bien limpiasitas. Vamos a aprovechar todo esto. Sí. Esta ya está. Ahora vamos a agarrar pastela de uña. Ponen el papel aluminio. Ponen el papel aluminio. Ya sea así o así. Aquí en el platito que veo todo esto se cayó. Pues vamos a aprovecharlo. Y lo vamos a dejar reposar. Así, preciosas. Lo vamos a dejar reposar dos horas. Después ya lo vamos a llevar en un sartén. Ahí, al vapor. Lo vamos a hacer en el sartén. Bueno, pues, llegó la hora de comer. Ya vamos a poner aquí las mojarritas en el sartén. Ahí las vamos a dejar. Y en 10 minutos vamos a voltearlas. Nuestra mojarra está lista. La voy a dejar. Voy a pasarla con la olla. Más, tengan mucho cuidado porque está calmitito. Aquí me quedó la mojarrita. Bien enterita, completita. Mira. Entonces, la voy a poner acá. Así. Encima de esta caladita. Pues así. Espero que les haya gustado nuestro videíto. De esta mojarrita. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Adiós. 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 Adiós.